Lo hemos visto en el Depor con Lucas Pérez y ahora le cuesta encontrar el Depor a un sustituto de esa categoría. Ahí va Trigueros, el centro de Samu. Es una, aquí tenemos a Chica, mal porque el que viene, viene desde la segunda línea, Samu Castillejo. Y este es el primer gol en España, en España, en la Liga Española de Pato. Es el nombre de...